Ahí viene, ahí viene, Sonia Mateo Espinosa, Olgo Fernández y miles de personas caminando aquí en Tajabón. Como decía en protesta por la decisión de la Junta Central Electoral, decían que cientos de militares, policías, militares de toda clase están aquí en esta protesta del pueblo en la calle. Tajabón en la calle, señores. Han cometido el fraude y no solamente eso, están incompletos. ¿Eso quiere decir que ustedes catalogan esto como un fraude? No, la Junta Municipal de Tajabón ha cometido un fraude grosero y por eso nosotros decimos que los tres miembros titulares son moralmente descalificados para poder emitir un juicio transparente. Ok, muchísimas gracias. Aquí estamos, en esta marcha pacífica. No hay más tiempo. ¡Baila! De verdad, decirle que le agradecemos infinitamente porque nos dieron un trato, un trato especial. Nos dieron un trato de gente civilizado, gente inteligente, gente formada. Desde Tajabón, República Dominicana, le informó Mayerí La Bocina.